Roger Gutiérrez, quien fugó del penal San Pedro de Sacaba el pasado 25 de diciembre, fue detenido por efectivos del Grupo de Inteligencia de la Policía, Centro Especial de Investigación Policial. Él una vez que escapó de la cárcel aprovechando el feriado de Navidad, huyó rumbo al Beni y luego a Chimoré. Efectivos del CEIP realizaron las investigaciones y seguimiento del caso por tres meses, a la espera de tener más datos de su paradero. Este domingo Roger Gutiérrez retornó a Cochabamba a ver a su familia y compartir con ella. Los efectivos quienes estaban al pendiente lo detuvieron cuando éste se encontraba al calor de las copas, en el municipio de Colcapírua, en un domicilio de uno de sus familiares. Inmediatamente fue aprehendido y conducido nuevamente hasta el penal San Pedro de Sacaba, donde estaba recluido por el delito de muerte de persona en hecho de tránsito. Ahora él deberá de hacer frente a otro nuevo proceso por el delito de fuga.